La globalización, con su promesa de prosperidad mundial, fue considerada en el pasado la clave para lograr la paz. Sin embargo, en la competencia entre las potencias económicas, se va perdiendo cada vez más la idea de un comercio libre y justo. Con el proyecto de infraestructura de la nueva ruta de la seda, China consolida sus ambiciones como gran potencia. Estados Unidos sigue apostando a América First. La competencia global se mantiene sobre las espaldas de los pobres. La ciudad de Duisburgo, en Alemania, resurgió de entre las cenizas como el ave fénix gracias a China. Al ser un país en desarrollo, Perú apenas se beneficia de la globalización. Está sumido en la pobreza. Debemos entender que, aunque la globalización funciona, no ha llegado a más del 30% de la población mundial. Es así de simple. ¿Cuánto aprovechamos las oportunidades que ofrece el comercio en un mundo globalizado? Se cuestiona el rol de la Organización Mundial del Comercio como garante de un comercio justo y, por ende, se cuestiona la globalización en sí misma. No creo que se pueda detener la globalización, pero tenemos que analizar más de cerca quiénes salen ganando y quiénes perdiendo. Duisburgo, en la Cueca del Ruhr. Es el bastión caído de la industria siderúrgica alemana y europea. Duisburgo era un centro del acero y el carbón. A fines de la década de 1970, los chinos desmontaron aquí una acería completa de Krupp, hasta el último tornillo, y la trasladaron a China. Con eso, de pronto, desaparecieron los puestos de trabajo de 10.000 personas o más. Había una alta tasa de desempleo y se necesitaba urgentemente algún tipo de cambio en la estructura industrial. Con Duisburg, la ciudad opera en el puerto fluvial más grande de Alemania. Aquí aplican el aclamado sistema de logística Just-in-Time. Las mercancías llegan con tanta puntualidad que el cliente puede utilizarlas de inmediato y prescindir así de un almacén propio. El comercio se beneficia sobre todo de China. Precisamente la potencia económica que inundó Europa y Estados Unidos con acero barato resultó ser la que trajo la salvación en tiempos de necesidad. En 2014, el presidente chino, Xi Jinping, designó Duisburg como destino final de la nueva ruta de la seda y como puerta de entrada a Europa. Duisburgo aceptó la alianza con la perspectiva de recibir decenas de trenes de carga semanales desde China, pero no a cualquier precio. La ciudad de Duisburgo estaba advertida. China atraía a los países por los que pasa la nueva ruta de la seda, con créditos baratos para ampliar su infraestructura. Pero el sobreendeudamiento hizo que los puertos del Pireo en Grecia y Jambantota en Sri Lanka acabarán en manos de operadores chinos. En mi opinión, es muy cuestionable cómo se procedió en otras partes del mundo con la nueva ruta de la seda. Los puertos de Grecia y Sri Lanka no fueron los únicos financiados y que acabaron teniendo dificultades. Pero eso aquí en Duisburgo es muy diferente. Toda la infraestructura del puerto es propiedad del puerto. El transporte marítimo sería más económico. Sin embargo, cada semana llegan 60 trenes de carga desde China. Para el viaje de regreso, los vagones llevan mercancías de toda Europa. Tenemos unos 70 empleados, repartidos por Reino Unido, China y Alemania. Recogemos con nuestros propios vehículos paquetes relacionados con el comercio electrónico. Esto acaba de llegar hoy de Francia. Los cargaremos en contenedores y después los enviaremos en tren a China. En dos o tres semanas estará en China. Ahora mismo es muy rápido. Los chinos conocen Duisburgo. Cuando llegamos aquí desde el aeropuerto de Pekín, no vemos Berlín, sino Duisburgo como el punto central de Europa. Desde que Rusia invadió Ucrania, ha habido cada vez más vías vacías en las terminales. La vulnerabilidad de las cadenas de suministro es un riesgo, pero Duisburgo se está preparando para el futuro. No podemos dormirnos en los laureles, pensando que ya nos llegan 60 trenes a la semana desde China. Está por verse si esto seguirá siendo así. Y hay que considerar alternativas. Duisburgo también ha invertido en Trieste, por ejemplo, para construir allí una central que puede ser abastecida en mayor medida desde Turquía y el sur de Europa. Duisburgo ya está en proceso de desarrollar alternativas sin renunciar a la idea de este puerto. Forjar un pacto con visión de futuro, pero a la vez seguir tomando sus propias decisiones y mantenerse flexible. La estrategia de Duisburgo en esta batalla global por la logística y el transporte funciona. La pandemia de los últimos dos años nos ha demostrado que el comercio mundial es más sensible de lo que pensábamos. Y la consecuencia de esto es que se buscarán varios proveedores de diferentes países. Es decir, se intentará minimizar el riesgo geopolítico. Esto probablemente también genere un encarecimiento de los productos, pues la oferta de China es bastante convincente. Estamos tratando con un país altamente tecnificado. Y por lo tanto, encontraremos competencia china en mercados donde no está tan establecida hoy día. A diferencia de Duisburgo, la industria siderúrgica estadounidense tiene dificultades para abrir nuevos mercados. El sector lleva 40 años luchando contra la competencia barata china. En Folastby se produce coque para la elaboración de acero. Ahora está por cerrar esta planta en el noroeste del país. Me gustaría poder decir que el acero estará aquí para siempre. Hace 20 o 40 años, nadie en Pittsburgh habría creído que la industria del acero desaparecería, pero no queda casi nada. El acero hizo a Estados Unidos rico y poderoso. Sus principales compradores fueron los sectores ferroviarios, automovilísticos y de maquinaria. El cierre de la coquería supone la desaparición de 288 puestos de trabajo. Desde la década de 1990, Whirton ha cerrado varias de sus acerías y empresas proveedoras. Whirton era completamente independiente, era autónoma. Pero entonces cerraron las coquerías porque era más barato comprar coque en el mercado. Y eso era cierto. Pero una vez que dejaron de fabricar el coque ellas mismas, las empresas que lo vendían de pronto, tenían el control y subieron los precios. En 2002, el libre comercio mundial ya abastecía los mercados con acero barato. Para proteger su producción interna, el presidente estadounidense George Bush impuso aranceles a la importación de acero. La Organización Mundial del Comercio, como árbitro del comercio libre y justo, quedó en el punto de mira. Los sindicatos estadounidenses llamaron a la resistencia. Nuestra posición hacia la OMC es que no debemos ser parte de ella. Estados Unidos no puede permitir que le dicten sus leyes comerciales. Los trabajadores siderúrgicos se sienten traicionados. No pueden aceptar que otros países se hayan vuelto más competitivos que Estados Unidos. Somos los más eficientes del mundo. Eso está comprobado. Lo único que queremos es igualdad de condiciones. No se puede comparar Estados Unidos con Brasil, China o Indonesia, donde no hay estándares ambientales, ni regulaciones de salud y seguridad. Las importaciones han perjudicado nuestra industria, una industria clave. Por eso he decidido establecer medidas temporales para que la industria se recupere. El presidente Trump también estableció aranceles y ahora genera desconfianza que Joe Biden prometa el acceso del acero europeo al mercado estadounidense. Tenemos un gobierno muy globalista. Éramos independientes energéticamente, pero renunciamos a esa independencia, precisamente en nombre del libre mercado y la globalización. Pero para mí eso no tiene nada de libre. No me malinterpreten. Probablemente ha favorecido a muchas personas y muchos empleos en otras partes del mundo. Pero aquí ha costado muchos puestos de trabajo. La globalización ha sacado de la pobreza a mil millones de personas. Eso no significa que sea perfecta. En absoluto. Hay personas pobres en países ricos que no se han beneficiado de ella. En estos casos, los gobiernos no han implementado políticas activas en el mercado laboral para evitar la pérdida de puestos de trabajo. En la década de 1980, National Steel cerró su acería en Whirton. Por 18 meses estuve desempleado. Y no solo yo. Toda la ciudad estuvo sin trabajo por un tiempo. Nuestra ciudad sobrevivirá. Superaremos esto. En Whirton, de los 14 mil puestos de trabajo, solo quedan menos de mil. Hay espacios para nuevas industrias. Sin embargo, la filosofía America First tiene sus sombras. Su enfoque es nacional y no global. Las siderúrgicas se muestran reticentes a aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio multilateral. Y prefieren depender de los subsidios del gobierno. Por eso, en 2018, se recibió bien que, en la disputa comercial con China, Trump introdujera nuevos aranceles a las importaciones de acero. Nos ha ayudado mucho, ambas veces. Primero con Bush y luego con Trump. Ayudó a nuestros trabajadores a sobrevivir al acero importado barato. La familia Gurrera Thompson ha vivido del acero durante generaciones. Karen enviudó hace poco. Su esposo Carl era trabajador siderúrgico y un votante acérrimo de Trump. Murió por secuelas del COVID-19. Estaba orgulloso de ser trabajador del acero, como sus abuelos y sus padres. Mientras trabajó en la acería, siempre nos fue bastante bien. También tuvimos momentos difíciles. Se produjeron altibajos, cuando la industria del acero no estaba tan bien. Ahora mismo trabajan allí menos de mil personas, y cada vez son menos. Los puestos de trabajo se subcontratan o incluso se eliminan. No querían invertir más, porque en otros lugares es mucho más barato. Pero debemos ser capaces de protegernos a nosotros mismos. No me refiero solo a nuestro país. Todo país debería ser autosuficiente. No creo que China nos venda placas de blindaje para que podamos construir tanques en caso de otra guerra mundial. Dios no permita que eso suceda. He visto la evolución durante años. Nunca seremos capaces de protegernos, porque ya no fabricamos nada nosotros mismos. La forma en que China hace negocios con el resto del mundo es igual en todas partes. Cada país solo se preocupa por sus propios intereses nacionales. Llegará un punto en que la globalización empezará a disminuir. Es inevitable. La gente empezará a temer que sus vecinos puedan volverse demasiado poderosos o demasiado ricos. Y empezaremos a preocuparnos por nuestros intereses estatales. Nuestro gobierno traicionó a Estados Unidos y a los trabajadores del acero. Y lo volvería a hacer en cualquier momento. En Pittsburgh se derrumbó un puente. Y en nuestro país no tenemos acero para reconstruir ese puente, porque nuestro acero viene del extranjero. China es uno de los mayores fabricantes. Los chinos construyeron muchas acerías, pero no siguen nuestras reglas. No les importa el medio ambiente. Todas las plantas en todo el mundo se han comprometido a producir acero de forma respetuosa con el medio ambiente. Pero China es un país corrupto, un país sucio. A los chinos no les importa la gente ni el medio ambiente. Cada vez más países están prosperando. Algunos van más rápido, otros un poco más lento. No hay que exagerar. Pero China es definitivamente uno de ellos. Y algunos de estos procesos no están muy bien pensados. Nuestras normas e instrumentos están obsoletos. Y no les siguen el ritmo a esta evolución. Es así. Fui un firme partidario de abandonar la OMC. Pero al final no podemos hacerlo solos. Debe haber exportaciones. Debe haber un sistema de comercio a nivel mundial. Pero hay que proteger ciertas industrias dentro de la economía global. Entre ellas, la industria del acero. Es ingenuo subvencionar un producto masivo como el acero si no tiene posibilidades de venderse en el mercado mundial. Es necesario un replanteamiento. Deberíamos especializarnos y buscar nichos de mercado. Eso sucedió hace años, cuando nosotros mismos producíamos hojalata. Era la mejor hojalata del mundo. Eso es lo que mantuvo a Whirton a flote. Incluso en tiempos difíciles, Whirton Steel siempre estuvo un paso por delante de otras acerías y fue gracias a la excelente hojalata. Allí afuera hay un mercado global. Si queremos seguir siendo competitivos a largo plazo, no podemos vender nuestros productos solo en nuestros 50 estados. Debemos ser capaces de entrar en el mercado mundial. Y nos guste o no, la OMC se encuentra al final de esta encrucijada. De modo que tenemos que ser capaces de jugar el juego tan bien como todos los demás. Washington, D.C. Aquí trabajan los responsables de los subsidios y el proteccionismo. Y quien gobierna aquí no solo protege la siderurgia, sino también la agricultura. Fue un desastre cuando Trump decidió premiar a la agricultura, regalando miles de millones de dólares a los agricultores estadounidenses simplemente para compensar sus pérdidas comerciales. Trump encontró una manera de otorgar subsidios a los agricultores sin tener que pasar por el Congreso. Los cheques nos llegaban directamente al buzón, por así decirlo. Año 2011, en la granja de John y Aaron Philips, en Illinois. Ya entonces los agricultores estadounidenses se beneficiaban de los subsidios agrícolas. Los subsidios agrícolas son moralmente irresponsables. No están justificados. Recibo subsidios porque tengo una temperatura corporal de 37 grados. No porque haga algo por ello o lo merezca. Solo porque tengo algunas hectáreas de tierra. Me pagan 24 dólares por hectárea. Cualquier agricultor usará esos 24 dólares que recibe para comprar otras 200 hectáreas de tierra y así hacer crecer su granja. Todos lo hacen. Todo el mundo intenta crecer. Hoy, John Philips está jubilado y hace videos para el programa de televisión semanal U.S. Farm Report. Mucha gente no me soporta. Realmente esas son las personas que más me gustan. Todos los demás simplemente se levantan temprano y encienden la televisión para ver algo y así de repente se interesan por la agricultura. La granja se beneficia de más de 100 mil dólares al año en subsidios consistentes en compensaciones por malas cosechas, exenciones fiscales o pagos directos. Mi padre contaba que en la década de 1980 nuestra familia vivía de los subsidios del gobierno. La granja apenas cubría los gastos y solo gracias a los subsidios teníamos suficiente para comer. Podíamos ir a la escuela y esas cosas. Incluso en esos años difíciles, cuando yo era un niño, nunca tuve la impresión de que fuésemos pobres. Realmente no sé por qué teníamos derecho a ello, pero nos llegaba ese dinero sin más. A diferencia de los subsidios europeos, aquí no tenemos que cumplir ningún requisito medioambiental o de otro tipo y no tenemos que rendir nada a cambio. Durante los años de Trump fui una gran carga para la economía porque recibía más subsidios y pagos del gobierno federal que lo que pagaba de impuestos. Durante los años de Trump, el flujo de dinero era una locura. La mayoría de los agricultores estadounidenses son republicanos. Para asegurarse el apoyo político de los agricultores, Trump les brindó enormes cantidades de fondos en forma de subsidios directos y subsidios a los ingresos para poder compensar la pérdida de ingresos por exportaciones. Trump fue muy hábil. Sabía cuál era su base. Sabía quién había votado por él. Y pensó que si trataba bien a ese grupo de personas, sería reelegido. Los subsidios agrícolas distorsionan la competencia. Al menos los excedentes de alimentos ya no se exportan a bajo precio o sin costo a los países en desarrollo, lo cual destruye los mercados de los agricultores locales. Prácticamente ya no existen los subsidios a la exportación, solo ayuda alimentaria. Pero en los últimos 20 años, los subsidios a la exportación han sido prácticamente suprimidos. No es ninguna ventaja para nosotros que un tercio del mundo tenga una pésima economía, porque así no tenemos a quién venderle nuestros productos. La agricultura de algunos países de América Central y del Sur se vio severamente afectada por los excedentes agrícolas estadounidenses. Uno de estos países es Perú, devastado económicamente y sin perspectivas de futuro. A diferencia de Estados Unidos, Perú no tiene dinero para subsidiar su pobre economía. La corrupción y la mala gestión debilitan el desarrollo económico. Hernando de Soto es el economista más importante de Perú. En 2021 se postuló para la presidencia, pero fracasó por poco. De Soto asesora a gobiernos de todo el mundo en cuestiones económicas. Según las estadísticas oficiales, Perú es uno de los países en desarrollo más pobres, pero en realidad estamos mucho peor de lo que dicen las estadísticas. desde 2016 hasta ahora hemos tenido cuatro presidentes. Cuatro presidentes y uno, dos, tres parlamentos, porque el sistema ha colapsado. Perú tiene una de las tasas de mortalidad por COVID más altas del mundo. con la pandemia, la economía informal se extendió aún más. El país es rico en materias primas, pero las extraen principalmente empresas extranjeras, sobre todo chinas. Perú tiene una fortaleza bárbara, decían antes, en su minería. Acá ya tenemos desde hace muchos años minas en la zona colindante con Chile, en el sur del país, minas de litio, que son las más grandes. Litio es de gran desarrollo. Entonces ya están muchos países interesados. China, por ejemplo, es el primer que quiere entrar. Bueno, China está entrando mucho en América y mucho en Perú. Está construyendo al norte del país un puerto que va a ser un puerto base que es en el sistema de ellos del Pacífico. La pesquería es una industria importante, pero apenas hay participación extranjera en las grandes empresas. China también se ha abstenido hasta ahora. Hay una inversión importante en China. En minería, en hidrocarburos, en otras actividades, hay una presencia de inversiones en China más o menos importante. Pero en la pesquería no es tanto. La localidad de Chancay vive de la pesca y de una fábrica de harina de pescado. En los 2,400 kilómetros de costa pacífica de Perú, hay unas 90 plantas de este tipo. Nos encontramos con Miriam Arce y Juan Carlos Sueiro. Juan Carlos Sueiro es economista y experto en pesca de la Organización Internacional de Conservación Marina Oceana. Miriam Arce lucha contra la construcción de un megapuerto. Aún no está operativa la pesca industrial. La temporada comienza recién en dos semanas. Y están ancladas, ¿no? Están ancladas en el lecho marino para que no se muevan porque están conectadas con unas tuberías hacia las plantas de harina de pescado. Esa estructura azul es en donde llega el pescado por la tubería y por ahí entra a la planta. Capturamos entre 4, 5, 6 millones de toneladas por año de anchoveta para producir harina y aceite de pescado. El 97%, 98% de la producción de harina de pescado se exporta. De eso, el 70% va a China. Entonces, tenemos una gran concentración en China como destino de la harina de pescado. Es solo cuestión de tiempo que China quiera controlar los recursos pesqueros peruanos. Junto a la localidad y muy cerca de una reserva natural, inversionistas chinos están construyendo aquí un megapuerto. Un proyecto muy polémico desde hace años. Los argumentos ecológicos y económicos a favor y en contra se mantienen en equilibrio. ¡No me he acuerto! 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 Y eso ha ocasionado una fractura en el distrito de Chancay. Y para mí eso es gravísimo porque nos ha quitado identidad, hermandad entre vecinos. Y para mí eso es muy doloroso porque yo he nacido porque yo he nacido acá. Por supuesto, la facilidad para los chinos es grande aquí porque no solamente van a exportar harina de pescado para que ellos consuman, no solamente es eso, sino que ellos tienen sus minas en el Perú de minerales, obviamente, y van a traer sus productos acá, a Perú. ¿No? Entonces, es exclusivamente para ellos. El puerto será competencia para la pesca local en Chancay. Los buques de arrastre de fondo chinos atracarán en el megapuerto y pescarán en la costa. Los chinos ya se están apropiando ilegalmente de las reservas de peces de Perú. Actualmente, el tema de conflicto, digamos, es con la flota de China que pesca calamar gigante. Ellos lo tienen que pescar fuera, fuera de nuestras aguas, no tienen autorización. Que esa flota ha ido creciendo. Ha ido creciendo a lo largo de una década, se ha multiplicado por tres. El Global Fishing Watch es una plataforma muy útil para entender la dimensión de esta flota y entender su patrón. Más o menos por julio está en el sur de Galápagos, luego va bajando hacia el Perú, Chile, una parte de ella va hacia Argentina y es parte de esta situación de conflicto. Perú es un país en desarrollo. El 75% de los peruanos trabaja en la informalidad, sin seguro social de desempleo ni pensión de salud. Ningún gobierno ha sido capaz de crear un mercado laboral estructurado y sostenible. Quienes han recibido una buena formación se van del país y la economía peruana no logra beneficiarse de la globalización. no, claro que no estoy satisfecho con un sistema que le ha fallado al 70% de la población. Lo que ha cambiado es que ahora somos conscientes de que la globalización y sus virtudes no son accesibles para todos en el mundo de la misma manera. Antes siempre se hablaba de la economía informal y que no tenía reglas relacionadas con el sistema global. Existían reglas locales, pero estas no están relacionadas con las reglas globales. Sin embargo, Perú logró alcanzar pequeños éxitos en la lucha contra la pobreza. en el 2000 MiBanco fue el primer banco en Perú en otorgar microcréditos, es decir, préstamos a personas sin propiedades ni garantías propias. Perú es el país que tiene el gran problema de la informalidad y la informalidad se ha producido porque ha habido mucha inmigración de toda la gente que vive en la sierra, en la serranía nuestra, en la parte andina, que ha venido hacia Lima y eso fue nuestro primer paso, salir a provincias con MiBanco. Un impulso para salir de la pobreza y para su integración a la economía formal. Ese es el objetivo de estos microcréditos. En 2009 visitamos a Julio Solís, un fabricante de cocinas a gas. Con un microcrédito de MiBanco, Julio Solís fue capaz de sacar adelante su negocio. para mí a veces un poco que me daba que darme para atrás porque no tenía dinero. Y es ahí en donde empiezo a tocar la puerta de todo lo que es los bancos financieros. O sea, toco la puerta y pues nadie me daba. Me decían no. Hola, en tantas fábricas desde las cuatro de la mañana buscando un puesto de trabajo y no los hay. Entonces, yo creo que dando cinco o seis personas estoy contribuyendo con mi país también. Mi parte de la población. Ese es mi sueño. 12 años después nos encontramos con Marlenia Paricio y su hijo mayor Franco en un cementerio cerca de Lima. Julio Solís falleció en diciembre de 2020 a la edad de 47 años. efectivamente casi un año de su partida. La pandemia afectó básicamente a varias familias en este tema nosotros también llevándose a nuestro padre por este virus que hay en este mundo. Vamos a seguir adelante sus enseñanzas, su forma de ser un hombre íntegro con las ganas siempre de realizar algo y un hombre que todo lo da por su familia. por sus hijos y eso era lo más importante para él, su familia y siempre lo ha dado. Y un beso al cielo. La pequeña fábrica sigue en el mismo lugar pero es el doble de grande. ahora 15 hombres y mujeres han encontrado aquí un trabajo permanente. te cuento una anécdota yo fui una vez a un restaurante por Lima y veo mi cocina Solís Gas cocinando y es una satisfacción muy hermosa porque están utilizando nuestros productos para su finalidad lo que es servir a las personas su comida y eso la verdad a mí me pone contento. él era su idea incluso este año iba a salir al mercado internacional su propósito primero era ir a Bolivia y a Chile respectivamente pero la idea quedó en mí en mi mamá en mis hermanos en los chicos. de verdad fue nuestro primer préstamo pequeñito no me acuerdo cuánto era mil soles creo mil soles en esos tiempos porque antes los bancos que te cerraron las puertas ahora te tocan la puerta te tocan te tocan y a veces nos damos el gusto y decimos no, no necesitamos préstamos nada. La región de Puno es una de las más pobres de Perú en 2009 la organización de desarrollo ProMujer otorgó microcréditos a mujeres pescadoras bueno ProMujer busca como objetivo empoderar a la mujer por eso mismo nosotros cuando damos un préstamo confiamos en la palabra de la mujer mi vida personal ha cambiado porque siempre antes con la pesca casi un poquito bajo era dinero faltaba y ahora un poquito con eso ya estoy feliz no siquiera algo va a haber para mis hijos para hacer estudiar para ayudarme a nosotros mi familia misma un reencuentro después de 13 años Gloria ha dejado la piscicultura sus peces morían constantemente en las aguas contaminadas del lago Titicaca la familia quiere entrar en el negocio del turismo con una isla hecha de juncos invirtieron en el proyecto turístico el dinero que ganaron con la piscicultura el microcrédito de 100 dólares que recibieron de 2009 sigue teniendo un efecto hoy día las organizaciones las ONG que empezaron con programas de microcrédito abrieron los ojos a las instituciones financieras más grandes y les demostró que si se puede quizás ellas fueron las que arriesgaron más al inicio creo que eso es un ejemplo muy bueno para cualquier otra cosa de innovación que se quiera hacer para fomentar el desarrollo mejorar las condiciones de vía de las poblaciones más vulnerables lo que me gusta de los microcréditos es que ofrecen una solución porque la gente quiere créditos y el hecho de que se ayude a los pobres es bueno los microcréditos son un paso en la dirección correcta son un alivio pero no son el final del camino la globalización está en crisis el sistema de comercio mundial tiene cada vez menos ganadores el proteccionismo y el nacionalismo dan sus frutos no ganan los mejores sino los más ricos los objetivos geopolíticos de los poderosos convierten a muchos pobres en perdedores sin embargo la globalización no tiene una alternativa la globalización es positiva por supuesto es una división del trabajo acerca a la humanidad más allá del nacionalismo y la religión eso es bueno quienes estén realmente globalizados seguirán siendo más fuertes que los no globalizados ¿cómo contribuye el comercio a la solución? estas son las preguntas que debemos hacernos no deberíamos retirarnos e intentar cultivar todo nosotros mismos fabricar todo nosotros mismos eso es muy arriesgado tenemos que invertir en el multilateralismo en la cooperación global en el sistema de comercio multilateral es un bien público global y no deberíamos subestimar su importancia ¿qué le dares de comercio? ¿qué le dares de comercio? Gracias.